Fuera wey ¡Darky! ¡Woo! ¡Esto es mi Darky! Por eso tu eres mi suscriptor Por Dios ¡Kopschino! ¡No! ¡Darika Darky! ¡Monstruo! ¿Qué hacemos? ¡Darika! 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 No lo llamen domicilio Llámenlo de otra forma No me jodas que van a ser apoderadas Ya le entregas Con la... No sé Hola wey hola Técnica de la palabra domicilio Ay puta madre ¿Qué domicilio es el domicilio de uno wey? Marca Antonio Empieza la piensa Yo te digo te invito a mi domicilio Para invitarte a la puerta del... Uy no seas marica Cállate Greg por favor Vamos No Pues no sé En todo lo que llevan en el canal edificio Siempre ha sido así O sea te lo dejan abajo Te lo dejan abajo Te lo dejan a salir Escucha Minas activos Piaras Mujer No Mujer No Pujer ¡Pujer! 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 Es un malparido Buenisima Darky Buenisima Gringy Debo recargar Hay aquí una cámara Queda uno de los enemigos Lo lazo Buenisima ¿Dónde está? Buena, buena En las veleras En las veleras En las veleras Darky que monstruo Marica que monstruos Estamos en plan Trayharderos Tranquilo, tranquilo Voy a mirar por aquí un momentico a ver si Viese algún cráneo Que no es el caso ¿De puta fuego para durar tanto? Que ese fuego dura una gonorrea Ah, que marica Dispare un piro y no le di nada Tenemos una mira ahí, perfecto Veo a unos tiros Primero atrás El le di unos tiros al piro Y lo mató Darky Yo ya que Que podría intentar entrar por la ventana No, espérame Va Chur Lovito va a morir Abrir los baños Abrir los baños Abrir los baños Retroceo, retroceo Dale, dale, finca, finca Porque ya lo viste Si Si es que Tiene cooldown Tiene para aquí Tiene para aquí Gracias Hay un marica fuera de punto Teres Estaba en barra azul Era el doctor Que mal parió Lo vi, no lo maté Malangé Estaba por ahí No, no, pero ya entró Ya entró a cocinar Lo vi pasar Puede que se salga otra vez No está Estaba detrás de la barra Estaba detrás de la barra De la columna Le pegué ¿A quién? ¿Bud? ¿Dónde? Al malparillo Está ahí pegado Ah Lo... Lo acabé Voy contigo Después de atrás es tuyo Está el parís en la cara ¿Tiene algo para tirarle? Pues la... La habilidad Está acá, está acá Está acá en la puerta ¡Ay marica! Azul y adentro Azul y adentro Azul y adentro Azul y adentro Azul tienes uno Adentro está detrás de la mira Y azul estaba justo en la puerta Ahí, ahí, ahí estaba Feo de eso Azul, digo a tu espalda Ah... Bar azul En lugar Quedan 15 segundos Ahí por donde va el Tellez ¡Ay marica! Se lo puse en todo el cráneo ¡Ay marica! Se lo puse en todo el cráneo Muérame, muérame, muérame Dele, dele Uy Uy, estaba afuera Pero no ha murió Pero no ha murió Ya estaba afuera Hijo de puta Bien, bien, bien Ya ganaron ahí Tienen que ir arriba y arriba Controlamos Hay alguien en VIP ¿Qué se dice? Que le adentro todo el pipi Todo el pipi Está abierto VIP ¿Eh? Estoy contigo Ay marica Al fondo Al fondo Fondo del pasillo Mal parido Hay uno Hay uno Hay uno en la Clara Oja ¡Marica 300! El hatch wall Ahí se escapó Hacia música Y lo mató el Teddy ¡Aaa !!! Puto 2 ¡COY DE Mownedор Hos! Cuanta chupa Chupa mas que gringui ¿Dark? ¿Hay alguien de la escalera? No sé, lo voy a drenear, aguanto Es que He escuchado un arribo Gring, esto rompe las miras Eh, no, no me rompe Se va reforzado Tienes una mirada puesta Es compañero Ah, no, es compañero Sí, ahí Echo ¿Echo? ¿Echo no real? El Echo sí lo es cansado de romper, güey Aquí, aquí No, en baño Yo lo veo Me estoy limpiando, evitar ¿Tú ves que en discos haya alguien? No vi copilas ¡Uy, marijón! ¡VIP! 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 Ahí no, en VIP A tu izquierda Justo a tu izquierda estaba Se puede haber movido Me ganó Hasta en el piso ¡Ush! Bueno, era una torreta Esperando ahí, güey No puede ser, me mató de susto Me mató de cadera Ah, perfecto Sí, ese fue el que me mató también ¡Ush! ¡Marica! ¡Ush! ¡No sabía! ¡Ah, míralo! Ahí está ¡Qué ascoza! Mira, güey ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! Ok, rayos Ya se muere No se muere No se muere Bueno, estamos teyes y yo Sí, technically Está bien Hasta acá Está bien Van a entrar por peceras ¿Por peceras? ¿Merica, esaANCATRO se muere mucho dando las indicaciones oye Por, por, por ¡Ihi, huaputa! Parece ser Que según mis cálculos Por pecera efectivamente Ah marica Hay otro fuera de pecera Ya otro también Está aquí pin 3 Le va a botar cegadora Le va a botar cegadora P3 Tumbado Tumbado en el piso, muerto ya Bienísima, lobito Ahí fue el otro Estoy mirando cámaras No veo a nadie ¿No está? Tengo un derrame acá No parece escucharlo Cambio cargador ¿No está en el West? No, no hay cámara que lo detecte ¿Está rompiendo aquí a la izquierda, a la derecha? No, yo creo que abrí ¿La ventana? ¿Será que estaba FK? No, creo No, está aquí colgado Creo ¿En dónde? ¿Colgado? No, no, no Pasillo, pasillo Vale Vale Buenísimo Dale, una vez Está asciende Uff Uff ¡Uff! ¡Uff! ¡Pero por favor! ¡Qué humillación! ¡Uff! Y se la sacó Y la puso en la mesa Y dijo Aquí estoy yo Cali es Cali Lo demás es Loma Desaparecida Sigue ahí, Mutt Sigue ahí, Mutt Sigue ahí, Mutt Sigue ahí, Mutt 爛 Wot Esa es mi Arki Por eso eres mi suscriptor D Spareja, Arki Wtf Superhumillación El enemigo ¡Galó! Le pasó la mano por la cara, un tad de mierda, hijo de puta ¡Puta! Por aquí, por... La chimpas, bro Pero... ¿Hay alguien más? Tengo alguien más Sopi a Avar, Gringgy Gringgy atrás ¡Cambio cargador! ¡Nos! ¡Paría! No sé quién maté, pero... Creo que yo puede que haya matado a Sofía. Y ahora sí la maté. ¡Uh! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! Se les pasó bien la mano por la cara. ¡Pero por favor! ¡Halo venga! ¡Uy! ¿Quién quiere una piña colada? Yo la preparo. ¡Pero qué agresividad! ¡Que me sobra el ron! ¡Vish Darkie! ¡Vamos! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Casi le quita la envidia al Tejes! ¡Le faltaron nomás 300 puntos! ¡Sí! ¡Vish Darkie! ¡No puedo creerlo! ¡Es que por favor! ¡No puedo creerlo! 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 Gracias.